Ella iba a la plaza y se volvía temprano para casa. Y ella nunca me decía que tenía problema con nadie. Y yo dije, ¿eso? Quiero justicia por mi hija, quiero saber a ver qué pasó. Porque en esa noche alguien la llevó a ella. Alguien le dio algo para tomar, porque ella jamás huía al auto de nadie. Que yo sepa, ¿no? En la autopsia que ustedes pudieron acceder, ¿qué les quedó en claro? Que me quedó en claro y que murió por... Yo en ese momento estaba en shock. Hablaron mis familiares con el médico, creo. Y dijeron que ella tenía un golpe, creo que en la cabeza, no sé qué cosa. Y que murió por ahogamiento. Porque el cuerpo, como yo lo vi, hace varios días que estaba en el agua. Y eso fue lo que me llevó al shock. De que hoy por hoy, dos por tres, estoy en psiquiatría internada. ¿Desde la policía hubo en algún momento respuesta para ustedes? No, nada. Jamás, jamás me dijo nada. La policía no me llamó en ningún momento ni nada. Yo estoy esperando. Espero respuesta todos los días. Desde la justicia me dijeron que... Lo único que me dijeron es que la encontraron muerta. Nada más. Que fue un asesinato. ¿Nunca ella en reuniones de familia había comentado a alguien que tuviese cierto rechazo hacia ella? Que tuviese alguna relación distante o demás? Al contrario. Vos siempre hablabas con ella y era una chica alegre, le gustaba salir, tenía muchos planes, me enteré que quería hacer costura. Tenía todo el proyecto que tiene todo adolescente. Lo único que esperamos es que esto se esclarezca. He visto fuentes que han dicho, el abogado de la familia ha dicho que están siempre buscando indicios como para aclarar circunstancias emborrosas o algo. Alguien tiene que saber algo. Ella no pudo haberse ido sola a Villa Constitución y encontrarla allá como la encontraron. A esa chica algo le pasó y alguien fue el culpable de lo que le pasó. Gracias.